¿Qué tal señores estudiantes de la unidad educativa? Continuamos con el proyecto número 5 de la semana número 2. El nombre del proyecto es Periódico Mural, informamos al mundo. El tema de la semana 29 es la interculturalidad en Ecuador. Para esta semana aplicaremos las asignaturas de Historia, Educación para la Ciudadanía, Filosofía, Lengua y Literatura, Matemática y Emprendimiento y Gestión. El objetivo de aprendizaje es que los estudiantes comprenderán que la salud, la cultura y el entretenimiento son ejes fundamentales en el desarrollo del proyecto de vida y su difusión es importante a través de manifestaciones artísticas y culturales. Los materiales son los libros de textos de la diversa asignatura, cuadernos, hojas de trabajo, láminas y pliegos de papel, lápices, fero borrador, lápices de colores, marcadores, témperas y pinceles, material reutilizable, cartón, papel periódico, pegamentos, revistas, calculadoras y, por supuesto, juegos geométricos. El tema, la interculturalidad en Ecuador. Nuestra ficha trae la actividad 1. Lee el siguiente texto. Cuando hablamos de diversidad cultural, nos referimos a las múltiples formas de expresar su propia cultura que dentro de un mismo territorio tienen cada uno de los grupos que ahí conviven. Esta condición se concreta en lenguaje, tradiciones, costumbres, códigos de relación, cosmovisión, creencias religiosas, fiesta, artes, juegos y otros elementos que conforman la identidad cultural. La historia de colonización del país da cuenta de cómo estos grupos han vivido en condiciones de exclusión, discriminación, marginalidad y desigualdad, lo que ha impedido su desarrollo y su derecho a la participación en la vida política de la nación ecuatoriana. Actualmente, la Constitución les garantiza sus derechos individuales y colectivos como pueblos, lo que significa su pleno desarrollo como base en su cosmovisión y cultura. Estos logros han sido consecuencia de luchas históricas que promovieron su visibilización hasta el punto en que hoy el Estado ecuatoriano, a partir de la Constitución del 2008, adquiere la denominación de Estado de Derechos y reconoce la plurinacionalidad en el país, aceptando y valorando con respeto nuestra gran diversidad cultural y étnica. Esto está tomado de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. También nos presenta un cuadro sinóptico del Estado plurinacional e intercultural. El plurinacional es un principio político que garantiza todos los derechos humanos a las personas de las nacionalidades existentes en el país. Y la parte intercultural es la relación que se establece en las diferentes personas y grupos culturales en igualdad de condiciones. Responde las preguntas en tu cuaderno. ¿Cuáles son las principales características y aportes de las culturas del Ecuador indígena, afroecuatoriano, mestizo y montubio, etcétera? Puedes ayudarte de libros de texto del área de ciencias sociales para responder esta pregunta. Aquí tenemos pequeños ejemplos de características y aportes. Tú puedes buscar tu propia información. Aquí te dejo mi ejemplo. Los indígenas tienen características como se caracterizan por determinados rasgos físicos muy demarcados, como la piel mestiza, ojos negros, cabello oscuro y lacio, y una con textura robusta. Su vestimenta varía según el tipo de clima de la zona que habitan y suelen usar prendas confeccionadas con tejidos y pieles de animales. Entre los aportes está la agricultura en el sembrío del maíz, de la papa, de la yuca, de la batata. Frijoles, el apio, entre otros. También aportaron a la confección de tejidos a partir de la lana, la música, la danza cerámica, entre otros. Los afroecuatorianos son una población nacida en Ecuador, descendiente de esclavos africanos. Llegaron al país en el siglo XVI y su historia en Ecuador inició en la costa y la sierra del norte del país. Las comunidades afrodescendientes se identifican por tener apellidos anglosajones, aunque algunos adoptaron los apellidos españoles de sus dueños. Los aportes de los afroecuatorianos está la música, la danza, la religión. Tiene una fiesta tradicional, la fiesta de la interculturalidad. Las raíces está desarrollada en Santo Domingo de los Sáchilas y también aportaron a la gastronomía y el arte. Los mestizos es un individuo nacido de un hombre blanco y una mujer indígena, o de un hombre indígena y una mujer blanca. Los aportes son origen de las nuevas etnias, diversidad cultural, ampliamiento de los niveles de conocimiento, origen de nuevos rasgos, de fenotipos, nuevas manifestaciones artísticas, culturales y religiosas. Los montuvios. El montuvio es el hombre que vive en el campo, la selva, la manigua al interior de la costa ecuatoriana. Estas personas son de una etnia social, una cultura y una identidad regional de la costa tropical del litoral del Ecuador. Son sociedades, comunidades y pueblos integrados por hombres, mujeres y niños y ancianos que hacen de la vida, de la vida rural y agropecuaria su modo de vida. Entre los aportes, la forma de hablar, rodeo montuvio, sus amorfinos que acostumbran a recitar en las fiestas. Las culturas shuars son un pueblo de tradición guerrera. Su economía se basa en la horticultura itinerante de tubérculos, la caza, pesca y la recolección de frutos e insectos. Son una cultura politeísta y su mitología se vincula a la naturaleza y a las leyes del universo. Sus aportes están las tradiciones y una visión única del universo que se manifiesta a través de su lenguaje, la comida, los mitos, la música y la danza. También está la cultura siona secoya, ya es un pueblo indígena que habita en las rivieras del río Putumayo, entre las desembocaduras de los ríos Coenbe y Piñuña Blanca. Los aportes a la economía dependen de la agricultura itinerante, cultivan yuca, maíz, arroz, chontaduro, plátanos, piña y naranja. Complementa su alimentación con la pesca. Los waurani son un pueblo amerindio que habita en el occidente de la Amazonía, al oriente de Ecuador. Los wauranais se dividen en 22 comunidades. De las 12 viven en la provincia de Pastaza. Los aportes a la cultura, tienen la fiesta de la ocasión de beber, con felicidad cantar y bailar. Esta fiesta se realiza cada vez que hay abundancia de producción de alimentos, en el cual todos los participantes llevan regalos como yuca, hojas de palma, joven plumas, aves, adornos con dibujos, lanzas, collares y brazaletes. Aquí tenemos un mapa del Ecuador con cada uno de los pueblos y las nacionalidades para que tú también vayas consultando e investigando y puedas añadir mucho más a tu información de tu portafolio. Vemos en la costa las culturas nacionales Aguac, Chachi, Pera, Sachi, La Manta, Hualcabica, La Sierra, Caranguina, Tabuela, Otavalo, Salazaca, Quisapincha, Guaranca, Puruá, bueno, Amazonía, tenemos Sequoia, Siona, Huaronai, Xihua, Xihua, Zapara, Chuar, Suar, Quichua de la Amazonía. Puedes entonces buscar tú más información y puedes ir nutriéndote de lo que es nuestra cultura del Ecuador. ¿Cuáles son los principales aportes de algunas culturas precolombinas como mayas, incas y aztecas? Para responderles puedes ayudarte tu libro de historia. Según la investigación que se realizó, utilizamos el libro de tercero de BGU, de la página 16 a la 24. Ahí está toda la información, pero pueden ustedes buscar también en otras fuentes bibliográficas o en el internet. Los mayas realizaron aportes muy significativos a la medicina, arquitectura, la matemática, la fotopografía, el arte textil, la cocina, la agricultura. También sobresalieron en el cultivo de maíz y de cultivo de granos. También en la matemática descubrieron el número cero. Los mayas construyeron numerosas edificaciones con una población mucho mayor que la misma actual. Los mayas fueron una de las primeras civilizaciones de las cuales los creadores de pinturas y esculturas dejaban sus firmas grabadas. Gracias a sus observaciones astronómicas, los mayas contaban con un calendario de 365 días y fracción. Conocían el año venusiano de 260 días y un mítico inicio del tiempo ubicado 3114 a.C. En base a esto podían predecir eclipses solares. Y también tenemos los incas con sus aportes al calendario, producto de sus conocimientos en astronomía. Los incas lograron desarrollar el calendario propio que se acerca mucho al que la humanidad emplea en el día de hoy, que muchos especialistas consideran que está inspirado en el inca. Los años para esta cultura prehispánica contaban con 360 días que se dividían en 12 meses, pero con la diferencia de nosotros que sus semanas tenían un largo de 10 días. Utilizaban las vendas y la coca. Aún sin tener conocimiento sobre las infecciones, poseían conocimiento empírico sobre la importancia de proteger las heridas y facilitar la sanación o la cicatrización. Ellos usaban la planta de coca para impulsar al sistema inmunológico y mejorar el flujo de la sangre y la absorción del oxígeno. En la cirugía cerebral inca, estos cirujanos lograron perforar el cráneo de sus pacientes para tratar aneurismas y lesiones de guerra, dando una tasa de supervivencia de hasta el 90% tras ese procedimiento. En las técnicas agrícolas, fueron buenos agricultores manteniendo cultivos vegetales que aún forman parte de la gastronomía del Perú y de Bolivia. Y los aportes de los aztecas se destacaron en la construcción de ciudades, la ciencia y las variedades de expresiones del arte. Tenían su propia escritura jeroglífica, un sistema de numeración y un calendario que constaba 18 meses, de 20 días cada uno, y cinco adicionales, pero era inferior al de los mayas. También en la escritura, la educación, la agricultura, la escultura, la alfebrería, la plumería, la cerámica, las coices, la literatura y la música. Aunque no dominaron la astronomía y otros saberes con mucha profundidad, la sociedad azteca también se desarrolló como una compleja escritura. Fueron excelentes en la ingeniería y en la arquitectura, tuvieron un buen calendario, y en el campo de la artesanía se distinguieron la cerámica y, por supuesto, el tallado y el esculpido de piedra. Con la alfebrería, en alguna medida, la pintura y los textiles. ¿Qué entendemos por filosofía latinoamericana? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Puedes ayudarte de tu libro de filosofía para responder esta pregunta? Yo les recomiendo que vayan al libro de segundo. En la página 98 van a encontrar la introducción a la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana no es solo una corriente filosófica más, sino un proyecto de emancipación del pensamiento que, inclusive, busca reformular los presupuestos sobre los que se basa la producción filosófica, la epistemológica, la ontológica y hasta la lógica. Por otra parte, conviene aclarar que la filosofía latinoamericana es más que hacer filosofía de Latinoamérica. Es la reflexión sobre una serie de problemas que han evolucionado a lo largo de su corta historia y que pueden se resumir en tres temas. En la ontología, que se pregunta por la integridad latinoamericana. En el ser latinoamericano, la historia, que busca comprender la historia del pensamiento de Latinoamérica. Y la originalidad del mismo. Y la liberación reflexiona sobre la emancipación de la cultura latinoamericana respecto a la cultura dominante de Occidente. También podemos encontrar las características fácticas y negativas. Allí tenemos a Augusto Salazar Bondi con las características también de nosotros. Una de las primeras características del primer pensamiento latinoamericano es en el definirnos como nosotros, como un pueblo, como una nación, como una historia, una cultura y tradiciones específicas. Y sobre todo, con el anhelo colectivo de liberación de nuestros pueblos. En esas páginas vas a encontrar las características fácticas. Por ejemplo, tenemos la filosofía latinoamericana tenía un desarrollo histórico semejante a todos los países porque comparten una misma unidad en su evolución histórica y filosófica. Cada país puede crear su propio pensamiento, pero representa todo el pensamiento latinoamericano. Puedes ir ubicando tus respuestas de acuerdo a estas páginas. Puedes escoger también las características negativas. El sentido imitativo de la reflexión los latinoamericanos filosófican adoptando corrientes del pensamiento europeo. Otra negativa es que una disposición abierta aceptar todo tipo de producto teórico presidencia de los grandes centros de cultura occidental. La ausencia también de una metodología característica lo que constituye una inclinación teórica e ideológica injustificable. Siguiente. ¿Qué significa la frase unidad en la diversidad? Señores estudiantes, el término la unidad en diversidad significa que a pesar de que somos diferentes y diversos es esencial estar unidos para lograr y utilizar y ejecutar esa diversidad. Y aunque hay cosas que nos separan, hay cosas que también nos unen. La diversidad favorece el desarrollo del país gracias a la amalgama de recursos étnicos, tradiciones sociales, flora, fauna, regiones y paisajísticos. Pueden ustedes dibujar algo relacionado con la unidad en la diversidad para la mejor presentación de tu portafolio. ¿Qué relación puede existir entre salud, cultura y entretenimiento? Para esto primero tenemos que tener en cuenta los tres conceptos, las tres afirmaciones de salud, que es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La cultura se define como un sistema de símbolos que es compartido, aprendido y transmitido a través de las generaciones de un grupo social. El entretenimiento es cualquier actividad que permite a los seres humanos emplear su tiempo libre para divertirse, recrear su ánimo con una distracción, evitando el aburrimiento y evadiéndose temporalmente de sus preocupaciones, alegrándose o delictándose. Ahora, ¿qué tienen que ver las tres? Ustedes van a relacionar las tres y van a aplicar su criterio. Aquí está el mío. La relación es que se muestra en conjunto, ya que si una persona goza de salud, podrá realizar todo tipo de actividades relacionadas con la cultura, por ejemplo el baile, el arte, la danza, juegos populares, reuniones familiares. Y si éstas se desarrollan de la mejor manera, por supuesto generarán un entretenimiento que es positivo de igual modo para su salud. Tenemos, analiza el siguiente contenido, variedades lingüísticas presentes en el Ecuador como elemento de identidad. Dentro de nuestro país, el español también presenta variedades dialécticas. Las personas de la región de la Sierra-Costa hablan del mismo idioma. Sin embargo, es fácil notar las diferencias. A estas diferencias las conocemos como variedades diatópicas regionales y nos permite distinguir los matices del español que hablan las personas de distintas regiones geográficas. El cuadro siguiente nos ilustra la siguiente diferencia. Veamos, tenemos los aspectos de la Costa y la Sierra. La pronunciación, que es el plano fonético de la Costa, por ejemplo, la pronunciación relajada de ye y de la doble L, en algunos casos yeísmo, como por ejemplo pollo o pocho. Aspiración de la S al final de la palabra. Los ojos por los ojos. En la Sierra, en cambio, pronunciación acentuada de la doble R y más antes o después de la consonante, transporte, carne, o sea, hablan con doble R. El vocabulario plano léxico de la costa, términos locales como qué significa lagartero en la costa, son los guitarristas que se alquilan para las serenatas, que es ponerse once, es atender, que es caleta, es la casa, y que es humo, es cuando una persona está borracha. Términos locales también de la sierra, como el achachay, para expresar el frío, chévere, que significa bueno o excelente, el chiro, sin dinero, cachar, que es entender. Ahora, tomando en consideración esa lectura, responde las siguientes preguntas, descubre cuál es la posible nacionalidad de la persona que dicen las siguientes frases, ¿no? Veamos, primero, Orale Way, lleva la troca a la mecánica y me traes unos tacos. Por supuesto, esta es la nacionalidad mexicana. El uso de la palabra tacos, comida típica y la expresión Orale Way es característico de ese país. Tengo una en tras al partido Po, cachay, eta ve ganamo Po. Nacionalidad chilena, cachay, significa entender o darse cuenta de este país y el Po es utilizando firmar de manera informal una determinada sentencia. ¿A dónde os vais? Recordaos que ahora hay mucha faena por hacer nacionalidad española. Se emplea la conjugación vosotros en el idioma. Y la cuarta, de ley tengo que pasar el examen si no me jalo el año. Este es en la solidaridad peruana. El término me jalo es un modismo típico de ese país. Investiga el significado de los siguientes quichuismos, huasipungo, yacta, huasicama, runa, cuyago, chaquiñán, shungo y shigra. El huasipungo es una pequeña porción de tierra que cultiva el indio para su uso, pero que lo obliga a contrato forzoso con el latifundista. Había una novela denominada Huasipungo de Jorge Icaza que recrea la tragedia del indio ecuatoriano, el dolorido clamor de unos seres primitivos y maltratados unidos atávicamente a su tierra madre. Yacta proviene del quichua, yacta o yacta es un término que define los antiguos poblados de los Andes centrales, especialmente aquellos que funcionaban como centros administrativos durante el imperio inca en los siglos XV y XVI. El huasicama, los huasicama eran personas que realizaban labores del hogar en las haciendas, los terratenientes, dado a cierto tiempo a dedicación exclusiva. En esencia el huasicama era un sirviente y fue una de las explotaciones indígenas que se presentó en los países andinos como es el caso del Ecuador. ¿Qué es runa? La palabra runa se defiende a la persona indígena de América. Este viene del quichua, idioma conocido también como runa shimi, compuesto de runa hombre y simi boca, o sea, lengua del hombre significa. Ahí hay algunos símbolos de la lengua runa. Cucayo, la palabra cucayo significa comida que se lleva por un viaje, viene del quichua cocao. La palabra quichua significa camino a pie, eso es chaquiñán, o también significa sendero. Chungo, la palabra shungo significa corazón. Singura, sigra, significa bolso hecho con hilos de diferentes colores. Por supuesto, cada una de estas palabras vale que grafiquen, también dibujen, de color, también para presentación de portafolio, recorten o peguen. Investiga las diferentes variedades lingüísticas existentes en el Ecuador. La lengua aguapi, este idioma es hablado en la población agua, dicha comunidad está situada en la frontera entre la zona Carchi, Esmeralda y la parte noroccidental de Inbabura. Miren, hay 14 lenguas nativas, todas enfrentan el peligro de desaparecer. La lengua chapala, esta denominamos a los cayapas, la comunidad está integrada por aproximadamente 8,040 personas que habitan en la zona Esmeralda. La lengua cayapi, esta lengua es reconocida como idioma zaparo y pertenece a la comuna ancestral del Zapara. Dicho pueblo habita en la zona noroeste de Pastaza. Tenemos la lengua huauterero, es hablada por el pueblo huaurani, esta comunidad está integrada por unas 2,700 personas aproximadamente. Este pueblo indígena habita en la zona Amazonía ecuatoriana como en la peruana. La lengua quichua y runashimi en la mayoría de las provincias que integran el callejón interandino también hablan y en la región oriental ecuatoriana. La lengua safiki pertenece a la familia barbacoana y es hablada por el pueblo Sáchila. Esta comunidad indígena es denominada por los meticios como indios colorados y habitan por supuesto en la zona noreste del Ecuador en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. También hay la lengua sipadí de la provincia de Espera se localiza en la zona norte de la provincia de Esmeralda específicamente en el cantón Alfaro. La lengua paicoca denominaba como la lengua de secoya en donde hay en la región amazónica unos 300 integrantes que ha sido considerada como una amenaza con su desaparición. La lengua aingae es del pueblo cofán dicha comunidad se encuentra ubicada en la provincia de su convío y la población es de 2.100 personas. Lenguas Achuar, Shihuar, One Piece y Aguajun. Estos forman parte del grupo lingüístico denominado Chichang. En el caso de la necesidad Schwarz se encuentra ubicado en la localidad de Mordona, Santiago, Samora, Chinchipe y en la parte sur de Pastaza. La actividad número 3. El siguiente artículo de los sistemas de numeración dice analizarlo el sistema de numeración en las diferentes culturas a lo largo de la historia. Aquí estamos en el área de matemática. Cuando las personas empezaron a contar usaron los dedos, guijarros, marcas en bastones, nudos en una cuerda y en algunas formas para ir pasando de un número al siguiente. A medida que la cantidad crece se hace necesario un sistema de representación más práctico, la base que más se ha utilizado a lo largo de la historia es el número 10, según todas las apariencias por ser el número de los dedos con los que contamos. Hay alguna excepción notable como son la numeración babilónica que usaba 10 y 60 como bases y la numeración maya que usaba el 20 y el 5 aunque con alguna regularidad y regularidad. Desde hace 5.000 años la gran mayoría de las civilizaciones han contado en unidades, decenas, centenas, millares, es decir, de la misma forma que seguimos haciéndolo hoy, sin embargo la forma de escribir de los números ha sido muy diversa y muchos pueblos han visto impedidos su avance científico por no disponer de un sistema eficaz que permitiese el cálculo. Tenemos el sistema de numeración egipcio. Desde el tercer milenio antes de Cristo los egipcios usaron un sistema de escribir los números en base 10 utilizando los jeroglíficos de la figura para representar los distintos órdenes de unidades. Por ejemplo, ahí tenemos el número 1 es como un palito, el número 10 es una U invertida, una especie de curva es el número 100, ese jeroglífico es el mil, el 10 mil, también un palito un poco más grande, un animal sería el número 100 mil, y acá vemos una persona que está alzada las manos, como que parece que estuviera adorando, son el millón. Estos símbolos nos van a servir para el ejercicio de nuestra ficha pedagógica. Continuamos revisando el sistema de numeración griego. El primer sistema de numeración griego se desarrolló hacia 600 años antes de Cristo. Era un sistema de base decimal que usaban los símbolos de la figura siguiente para representar esas cantidades. Se utilizaba tantas de ellas como fueran necesarios según el principio de las numeraciones aditivas. Aquí tenemos el número 1, un palito, el 5. El 10 es un triángulo y si cogemos el 5 y le ubicamos el triángulo en la parte superior ya tenemos el 50. El H100, si cogemos el 5 con H100 en la parte superior derecha ya tenemos 500. La X vale 1000. Cogemos el 5 pero con la X en la parte superior tendremos 5000 y la M equivale a 10.000. Si tenemos el número 3737 ubicamos 3X porque cada X vale 1000. 500 ubicamos este símbolo y ubicamos el 100 dos veces porque es 200 serían 500 más 200 son 700 30 serían entonces 3 triángulos y 7 ubicamos el 5 que es el segundo símbolo y dos palitos que equivalen al número 2 ahí sería 3737 este es uno de los ejemplos ya vamos a hacer un ejemplo que nos presenta la ficha el sistema de numeración chino la forma clásica de la escritura china de los números se empezó a usar desde 1500 años antes de Cristo es un sistema decimal escrito que usa las unidades y las distintas potencias de 10 utilizando los ideogramas de la figura aquí tenemos el 1 del 1 al 10 el 10 parece una una T verdad y otros compuestos de 100 de millar los 10.000 tenemos en la parte derecha son numeración china es decir a través de rasgo veamos el sistema de numeración maya los mayas lideran un sistema de base 10 con el 5 de base auxiliar la unidad se representaba por un punto 2 3 y 4 puntos servían para representar el 2 el 3 y el 4 el 5 era una raya horizontal en la que añadían los puntos necesarios para representar el 6 7 8 y 9 para el 10 utilizaban dos rayas y de la misma forma se continuó hasta el 20 con 4 rayas el 0 comenzaba como una especie de concha el número 1 un puntito el número 2 dos puntitos el número 3 tres puntitos el número 4 cuatro puntitos el 5 miren es una raya lo que decían si al 5 le añado un puntito en la parte superior tengo 6 si le añado 2 tengo 7 si le añado 3 tengo 8 y si le añado 4 tengo 9 y así continuamos el 10 ya viene dos rayas continuamos el 11 dos rayitas con 1 un puntito el 12 así mismo con dos puntitos en la parte superior y así observamos miren el 15 serían tres rayas porque 5 más 5 más 5 son 15 ya y si cogemos por ejemplo el 19 serían 15 más 4 puntitos en la parte superior 15 más 4 serían 19 estos ejercicios también los vamos a practicar responde ¿cómo crees tú que los diferentes sistemas de numeración influenciaron en la cultura de los diferentes pueblos? yo puse mi criterio debido a la que cada pueblo necesitaba un sistema para representar el conteo por supuesto influenciada por el ámbito en que intercambiaban los productos en ese entonces había el trueque por supuesto con los comerciantes de aquella época en la parte económica relativamente la cultura en los pueblos se hace prevalecer porque son intactos y originales dichos números de cada uno por lo que necesitan contar contaban decenas unidades centenas millares millones cantidades exageradas que fueron resumidas en símbolos de cada cultura y también para expresar la posición u orden que ocupa un elemento en un conjunto y aquí viene nuestra práctica sobre la base del artículo representa los siguientes números en diferentes sistemas incluidos con base 2 y 5 y 10 en base 10 el sistema decimal ya lo tenemos aquí en base 2 que viene a ser el sistema binario y en base 5 el sistema quinario también lo hemos añadido a estos sistemas de numeración aparte de los egipcios de los griegos de los mayas muy bien también si Dios permite más adelante vamos a hacer un video en donde podemos transformar del sistema de numeración decimal al sistema binario y al quinario bueno pero antes que nada vamos a representar el 2345 que nos da la ficha pedagógica en el sistema de numeración egipcio 2000 cogemos este jeroglífico el cuarto símbolo ya ubicamos 2 que equivalen a 1000 más 1000 son 2000 300 escogemos el tercer símbolo que es esta curvita especie de curva seríamos 300 100 más 100 más 100 son 300 40 escogemos esta u invertida 4 veces 10 más 10 más 10 más 10 40 y 5 5 palitos del número 1 y tendríamos 2345 lo unimos y que ahí están los dos los dos jeroglíficos los tres las tres curvas hacia abajo estas u invertidas hay 4 y 5 así quedaría nuestra respuesta es bien fácil y práctico para ir desarrollando estos ejercicios y el mismo número 2345 lo vamos a representar al sistema de numeración griego aquí está nuestra tabla en la parte superior si tenemos 2000 no tenemos directamente el 2000 pero tenemos 1000 escogemos dos veces el valor de la X 1000 más 1000 son 2000 300 aquí la H equivale a 300 a 100 cada uno serían 3 veces el valor de H 100 más 100 más 100 son 300 40 miren tenemos el triángulo que vale 10 cogemos 4 triángulos para que nos dé 40 y 5 directamente está en el segundo símbolo 2345 unimos todo y nos quedan ahí las 2X las 3H los 4 triángulos y este símbolo ¿no? muy bien 2345 en el sistema de numeración china ¿cómo se hace esto? con multiplicaciones para números grandes de miles por ejemplo 2000 cojo 2 lo multiplico por 1000 ya serían 2 por 1000 2000 ahí están 300 escojo el 3 multiplico por 100 que es este de la parte superior derecha 3 por 100 son 300 40 coloco el 4 multiplicado por el 10 que es esta PCDT con este rasgo 40 por 10 son 40 y 5 directamente cojo este símbolo que está aquí muy bien ahí tenemos 2345 ya queda representada con estos rasgos de simbología ¿no? y ahora el 2345 vamos a representar el sistema de numeración maya aquí hay un proceso voy a ir despacio 2345 tenemos que dividirlo para 20 en primer lugar ¿por qué? porque esa es la base de la numeración maya 2345 dividido para 20 te va a dar 23 y para 21 1 por 20 20 de 23 3 bajas a la siguiente cifra que es el 4 34 para 20 te queda 1 1 por 20 20 de 34 te quedan 14 bajas a la siguiente cifra que es el 5 145 para 20 te queda 7 7 por 20 serían 140 de 145 te quedan 5 esto lo vamos a ubicar como la posición inicial es decir la que está en la base en la parte inferior como el cociente te quedó 117 y es mayor que el divisor volvemos a dividir para 20 117 para 20 te queda 5 5 por 20 son 100 de 117 sobrarían 17 este este residuo es la posición 1 y como el 5 es menor este cociente es menor que el número 20 hasta ahí quedó esta sería la posición 2 coloco el 5 en la parte de abajo P1 17 en la parte en medio y P2 en la parte superior y coloco la numeración malla P0 que es la posición inicial que equivale a 5 acá tenemos una línea lo coloco ahí el 17 está aquí los 3 palitos con 2 puntitos en la parte superior y otra vez el número 5 en la parte superior que es la rayita horizontal ahora ¿cómo sabemos si esto está correcto? fácil colocamos el 5 lo multiplicamos por 20 como en la parte inferior está la potencia 0 le ubicamos 20 a la 0 5 por 20 a la 0 20 a la 0 equivale a 1 5 por 1 son 5 luego en el segundo en la segunda fila ya no se 20 a la 0 sino 20 a la 1 pero multiplicado por los 17 17 por 20 a la 1 que es 17 por 20 es 340 y en la posición 2 que ya no sería 20 a la 1 sino 20 al cuadrado multiplicado por los 5 es decir 5 por 20 al cuadrado que equivalen a 400 serían 2000 sumamos los 3 valores 2000 más 340 y más 5 2345 esta es la numeración maya para ese número y también añadimos algo del sistema binario como un valor adicional a nuestra ficha ¿no? tenemos 2345 el sistema decimal sabemos que es el mismo número en base 10 y la base 2 que es el sistema de base binario utiliza símbolos que son el 0 y el 1 ¿cómo hacemos esto? es sencillo mire 2345 lo tengo que dividir para 2 aquí te va a dar un cociente 1,117 1,172 que te da un residuo de 1 1,172 lo vuelves a dividir para 2 te queda 586 con un residuo de 0 586 lo divides para 2 te queda 293 con un residuo de 0 293 lo divides para 2 y te queda 146 con un residuo de 1 146 dividido para 2 es 73 con un residuo de 0 73 para 2 36 sobra 1 36 dividido para 2 es 18 18 por 2 son 36 sobra 0 18 dividido para 2 es 9 9 por 2 es 18 de 18 0 miren el 9 sigue siendo mayor todavía que el número 2 lo vuelvo a dividir para 2 serían 4 por 2 8 de 9 es 1 y 4 dividido para 2 es 2 2 por 2 son 4 y de 4 es 0 2 dividido para 2 me queda 1 1 por 2 es 2 y de 2 es 0 aquí te quedó el 1 el 1 ahora es menor que este divisor por lo tanto hasta ahí quedó vamos a colocar los números desde la parte inferior todos los que están con amarillo a la parte superior nos quedaría 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 y le ubicamos este subíndice pequeñito 2 bueno esta es la numeración de base binaria de 2345 y en base quinaria que es base 5 ya no dividimos para 2 sino que dividimos para 5 ya estos números utilizan símbolos el 0 el 1 el 2 el 3 y el 4 es decir 5 números veamos 2345 5 tengo si lo divido para 5 469 con un residuo de 0 469 para 5 queda 93 con un residuo de 4 93 dividido para 5 queda 18 con un residuo de 3 y 18 dividido para 5 queda 3 con un residuo de 3 5 por 3 son 15 18 3 colocamos entonces 3 3 3 de abajo hacia arriba 4 y 0 con el subíndice 5 así quedaría el sistema de numeración quinaria el siguiente número es 8614 así mismo en el egipcio 8000 ubicamos ahora 8 de este jeroglífico que vale 1000 luego los 600 de estas curvas son 6 ahí están los 600 10 solamente una U invertida y 4 unidades que son estos palitos 8614 unimos todo ahí están los 8 jeroglíficos acá están los 6 una una hacia abajo una curva una U hacia abajo y las 4 palitas así quedaría 8614 en numeración egipcia en numeración griega veamos aquí tenemos que aplicar nuestra lógica 8000 no hay directamente el 8000 en nuestra tabla pero existe el 5000 ubicamos el 5000 le añadimos faltarían para los 8000 faltarían 3000 entonces ubicamos 3 veces el valor de la X 5000 más 3000 serían 8000 tenemos 8000 los 600 tampoco hay pero hay el 500 ubicamos el 500 le añadimos H que vale 100 ahí tenemos 8600 14 queda el 10 aquí está el 10 que es el triángulo y 4 palitos 8600 14 ubicamos nuestras respuestas ahí tenemos el 5000 ahí están los 300 aquí están cada uno de los símbolos que están aquí en la parte superior los 4 palitos el triángulo que vale el 10 miren así queda nuestra numeración griega del número 8614 nuestra numeración china cojo el 8 lo multiplico por 1000 quedan 8000 aquí coloco el 8 de la tabla miren y por 1000 luego 6 por 100 que serían 600 coloco 6 por 100 de esta base centenar son 600 luego 10 esta T y el 4 que es la unidad tengo 8614 ubico cada una de las simbologías que son rasgos de china en la parte inferior así quedaría mi respuesta ese mismo número vamos al sistema numeración maya recordando que se divide para 20 a ver 8614 dividido para 20 me queda un total de 430 con un residuo de 14 430 dividido para 20 te queda 21 con un residuo de 10 21 dividido para 20 te queda 1 con un residuo de 1 miren aquí aparece otra posición posición inicial posición 1 posición 2 posición 3 así mismo de abajo hacia arriba la posición inicial es 14 ubicamos la numeración maya dos palitos con cuatro puntitos ubicado esta tabla el 10 que es dos palitos el 1 un puntito y el próximo 1 un puntito colocamos los números y vamos ubicando 20 a la 0 aquí 14 por 20 serían 14 por 1 porque 20 a la 0 es 1 serían 14 en el segundo sería 10 por 20 a la 1 aquí tenemos 10 10 por 20 son 200 luego cojo el 1 tengo un puntito por 20 al cuadrado 1 por 400 son 400 ahora ya en la última ya en la parte superior ya no es al cuadrado sino que es al cubo 20 al cubo por el 1 sería 1 por 20 al cubo 1 por 8000 son 8000 8400 más 600 y más 14 son 1614 así quedaría entonces mi numeración maya y asimismo el valor agregado para 8614 dividiendo para 2 8614 para 2 4307 residuo 0 lo que está de color amarillo 4307 y yo para 2 2153 ahí está el residuo 1 2153 para 2 1076 con residuo 1 1076 dividido para 2 son 538 sobra 0 538 para 2 269 sobra 0 269 para 2 134 sobra 1 134 dividido para 2 son 67 sobra 0 67 para 2 son 33 sobra 1 33 dividido para 2 son 16 sobra 1 16 dividido para 2 son 8 8 por 2 16 16 0 8 dividido para 2 4 0 4 dividido para 2 2 2 por 2 son 4 y de 4 0 2 dividido para 2 es 1 1 por 2 2 y de 2 es 0 como el 1 que te quedó acá en el último ya es menor que el divisor hasta ahí queda comenzamos de abajo hacia arriba 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 y le ubicamos el índice 2 como subíndice y el quinario lo dividimos el mismo número para 5 te quedaría 8.614 dividido para 5 1.722 con un residuo de 4 tú ya vas comprobando esta división 1.722 dividido para 5 quedarían 344 con un residuo de 2 344 dividido para 5 son 68 con un residuo de 4 68 dividido para 5 quedaría 13 con un residuo de 3 y 13 dividido para 5 te queda 2 2 por 5 son 10 y de 13 3 como el 2 es menor que el 5 en el último ya hasta ahí queda comenzamos 2 3 3 4 2 y 4 los que están de color amarillo y le ubicamos el número 5 como subíndice conociendo que es el sistema quinario el último número de la ficha pedagógica 1.792 ya esto ya es práctica muchachos aquí tengo mil un jeroglífico de mil 707 90 hay 9 de estas u invertida y 2 ahí están los dos palitos 1.792 lo ubicamos en la parte inferior allí tenemos uno por acá hay 7 aquí tenemos las invertidas 9 y dos palitos así quedaría entonces 1.792 en mi sistema de numeración egipcio en el sistema de numeración griego tengo 1.700 el 1.000 si hay directamente es la x 700 no hay pero cojo 500 más dos veces el valor de h que vale 100 son 500 más 200 serían 1.790 son 9 triángulos y 2 ahí están dos palitos 1.792 ubico en la parte inferior así mismo ahí están los valores de h dos veces los triángulos nueve veces y los dos palitos así quedaría entonces mi numeración griega de 1.792 la numeración china 1.000 directamente coloco el 1.000 no es necesario multiplicar aquí 700 7 por 100 ahí están 7 por 100 son 700 90 cojo la simbología en el 9 por el 10 9 por 10 es 90 y 2 quedaría 2 1.792 ubico esos rasgos en la parte inferior miren y así quedaría mi resultado 1.792 también lo dividimos para 20 para la numeración maya te quedaría 89 con un residuo de 12 que es la posición 0 89 como es mayor que 20 lo vuelvo a dividir para 20 queda 4 4 por 20 son 80 de 89 9 esta sería la posición 1 y como me quedó 4 que ya es menor que el 20 entonces hasta ahí queda colocamos el 12 en la parte inferior y al lado su simbología 12 aquí está el 12 dos rayitas y dos puntitos el 9 sería una rayita y cuatro puntitos acá está el 9 acá en la parte superior derecha y el 4 son cuatro puntitos coloco 12 9 y 4 en la base 20 a la 0 20 a la 1 y 20 al cuadrado realizo las operaciones matemáticas 4 por 20 al cuadrado 4 por 400 que es 1600 y 9 por 20 son 9 por 20 son 180 y 12 por 20 a la 0 es 12 por 1 20 a la 0 recordemos que es 1 que queda 12 1600 más 180 y más 12 1792 esa sería mi numeración maya para este número el binario otra vez 1792 le dividimos para 2 constantemente miren 1792 para 2 896 residuo 0 896 para 2 448 con residuo 0 448 divido para 2 2 24 con residuo 0 224 divido para 2 112 con residuo 0 112 para 2 56 con residuo 0 y 56 para 2 28 con residuo 0 28 divido para 2 14 0 14 divido para 2 7 7 por 2 14 0 7 divido para 2 3 3 por 2 6 sobra 1 3 divido para 2 es 1 1 por 2 2 sobra 1 aquí ya el 1 es menor que el 2 comenzamos 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 hay y 3 1 y con el número 2 en la parte como subíndice el quinario el mismo número lo dividimos para 5 1792 dividido para 5 son 358 y sobran 2 358 dividido para 5 son 71 te queda un residuo de 3 71 dividido para 5 son 14 con un residuo de 1 y 14 dividido para 5 es 2 2 por 5 10 de 14 4 como el 2 es menor que el 5 hasta ahí quedó comenzamos 2 4 1 3 2 2 4 1 3 2 con el subíndice de 5 así que iría el último número sigamos conecta con matemática con el crecimiento de la población y tecnología se han ido unificando los sistemas de numeración por nuestra parte utilizamos más comúnmente el sistema de base 10 en el cual para simplificar ciertas operaciones ocupamos los logaritmos o exponenciales en base 10 indaga cerca de logaritmos y exponentes en la página 106 hasta la 116 de tu texto de matemática de tercer curso de bachillerato y luego resuelven en hojas adicionales el ejercicio 5 de la página 112 y el ejercicio 1 de la página 118 del mismo texto de matemática dentro de estas páginas si tú encuentras este libro o allí en la parte de los textos del Ministerio de Educación vas a encontrar la función exponencial y logarítmica tú primero lees con tu docente y bueno yo para ello te voy a hacer un video aquí en el canal que lo vas a encontrar luego que acabes de ver este video ¿correcto? en donde se encuentra la resolución de estos ejercicios pero hay que denotar que son estas estas funciones exponenciales que es p de x igual 3x esto es lo que vamos a resolver por supuesto vamos a a llenar la tabla a realizar la gráfica y vamos a escribir las propiedades de esa función exponencial esto es de la página 112 repito esto van a encontrar en el video a continuación aquí quiero hacer una aclaración según el estudio que estaba haciendo a la página 118 tenemos tres ejercicios que son logarítmicos x logaritmo miren aquí tenemos logaritmo pero en ningún momento hay un logaritmo natural como nos está dando aquí el libro entonces aquí hay un error de precisión tal vez entonces ubicamos lo que vamos a utilizar son los logaritmos de base 10 no los de base e aunque estos si están bien pero lo que vamos a utilizar son los logaritmos de base 10 esto lo estoy poniendo para la aclaración para que ustedes puedan entender en el video que vamos a utilizar estos logaritmos porque aquí repito tenemos logaritmos en base en base son de base 10 entonces miren el logaritmo de 2 es 0.30 de 10 300 logaritmo de 3 0.47 71 y vamos a utilizar el logaritmo de 7 el de 8 y el 11 porque aquí están los números estos que tienen bases diferentes los vamos a cambiar a base 10 y por eso especifico que vamos a utilizar estos logaritmos ¿ya? esto estaremos explicando en el video en la actividad 4 lee las páginas 80 y 81 del texto de emprendimiento y gestión del segundo curso de bachillerato y realiza las siguientes actividades en estas páginas vas a encontrar la competencia los productos y servicios vas a encontrar productos y servicios sustitutos o sea la información y recomendada para las demandas y también de las situaciones de comercio en los clientes y marketing muy bien siguiendo con el desarrollo de la ficha desarrolla la mezcla de mercado es decir las 5 variables de mercado que se deben aplicar en los siguientes productos y servicios para el efecto en tu cuaderno deberás completar el cuadro que consta a continuación te dan 5 productos entre ellos está un servicio vamos a ver jabón en láminas portátiles ese es un producto jengibre pelado en jugo de limón ese es un producto coloración o corte cabello de domicilio ese es un servicio mascarilla N95 personalizada con 3 filtros de respuesta eso es un es un producto y el lavabo de pequeño personal es un producto bueno en primer lugar antes de comenzar debemos conocer qué es un producto el producto en su elemento básico identidad y diferenciación integra un signo verbal un sonido de la obligrafía el producto es todo bien o servicio de una empresa produce con el propósito de comercializarlo y satisfacer una necesidad del consumidor el precio se define generalmente como una cantidad de dinero que un cliente está dispuesto a pagar para obtener los beneficios de un producto la plaza significa tus puntos de venta también se incluyen los canales de distribución y tus tiempos de entrega es la variable de la mezcla de mercadeo que determina la ubicación del mercado que se va a desarrollar en toda tu actividad comercial la promoción tiene como objetivo promover y divulgar productos y servicios o ideas para dar con ser y persuadir al público de realizar un acto de consumo y la personalización es el conjunto de estrategias y acciones que nos permiten ofrecer una oferta de productos y servicios diferenciados para cada cliente muy bien aquí les voy a dejar también mis ejemplos ustedes pueden van a cambiarlo el producto está mi imagen el jabón en láminas portátil un producto ideal para viajes campamentos comidas o cualquier otra actividad al aire libre estas finas láminas se deshacen en contacto con el agua y presentan en prácticos envases de plástico un precio de 3 dólares son ejemplos la plaza tu lugar Salinas avenida calle 13 calle 18 ahí está un whatsapp ubicas un número puedes poner un facebook también promoción la promoción por la compra de dos unidades el tercero es gratis le puse yo y la personalización en estas láminas se deshacen en contacto con el agua y se presentan en pases prácticos cumple perfectamente la función de un jabón convencional su manera de uso es muy sencilla y alcanza hasta para 20 lavadas puedes usar estas láminas en manos y en el rostro ahí está el segundo es el jengibre pelado en jugo de limón ahí está tu gráfico el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias por lo que es excelente para reducir los síntomas de enfermedades respiratorias además el limón es rico en vitamina C lo que ayudará a las defensas del organismo tenemos el precio ubiquemos un dólar la plaza un lugar barrio Calderón calle 20 avenida 12 otro whatsapp otro facebook por la compra de 5 unidades tu promoción un llavero navideño personalización alivia las náuseas auxiliar en la pérdida de peso ayuda a mantener la piel saludable mejora la apariencia del cabello ahí tenemos la coloración o corte de cabello a domicilio el gráfico la tintura para el cabello tinta de cabello es una preparación química que se utiliza para cambiar el color del cabello de una persona 10 dólares le pusimos eso es una base aquí dentro de la provincia santa elena avenida 18 calle 40 whatsapp la promoción miren viernes sábado y domingo a mitad de precio por cada tinturado de cabello para que la gente vaya personalización la coloración tono sobre tono semipermanente coloración semipermanente la coloración permanente productos de decoloración productos despigmentantes también se venden la 4 mascarilla N95 personalizada con 3 filtros de respuesto la mascarilla anticontaminación con un clic nasal ajustable diseño de oreja colgante y correa de velcro extraíble ayuda a sellar eficazmente como transpirable y de bueno para usar en climas cálidos precios 5 dólares en la promoción serían 3 por 10 dólares cuallas kilómetros y 7 avenida 15 calle 20 ahí está el whatsapp la ventaja online también puede ser facebook que se llama la venta original personalización filtra el 90% de los gases escape polvo productos químicos partícula polen humos es adecuado para personas alergia al polen carpintería pintura cortes césped ciclismo senderismo y otras actividades que se desarrollan en el aire libre el lavado pequeño personal que es un aparato destinado al laseo personal generalmente se instala directamente en la pared y sin muebles 40 dólares como ejemplo en la plaza de los ríos calle 38 pago acordar con el vendedor acepta el depósito bancario y whatsapp la promoción por la culpa de lavado se lleva un juego de accesorios de baño ya miren si compras el lavado te llevas un juego de accesorios esa es la promoción y la personalización se trata de un recipiente de reducidas dimensiones fabricado materiales como porcelana también puede ser de losa o de vidrio o piedra que se instala en el cuarto del baño los tipos para la venta son lavados pequeños de piedra de cristal de porcelana como manifestado estos son ejemplos con base en la lectura de la página 881 del texto de emprendimiento y gestión del segundo curso piensa en un producto o servicio nuevo y desarrolla una mezcla de mercado cinco variables que le permitan permanecer por más tiempo en el mercado es decir que decidió para llegar su siglo de vida tal como lo ha hecho la aspirina con su pastilla que calma varios dolores te comentamos que este análisis te puede llevar a construir para este momento o tu futuro propio emprendimiento de manera que alcances las metas financieras propias y para los familiares y tengas una autonomía económica aquí está el ejemplo para culminar el nombre del producto yo puse un jugo de sábila natural envasado ahí está el gráfico ayuda a la digestión mejora la inmunidad reduce el estrés mejora la salud el corazón limpia la piel mejora las funciones del hígado solo un dólar vale un envase por la compra de una caja de cinco unidades te obsequiamos tres envases más ahí está la promoción Cantón La Libertad Barrio Velasco y Barra Avenida Quinta Calles 38 en WhatsApp y Facebook también Natural Life 100% los jugos de sábila o la oreja botella de cristal reutilizable y sostenible controla el peso que es la personalización bueno debido a que su jugo contiene muchos beneficios para la desintoxicación y digestión ayuda al cuerpo a mantener también un peso estable y muy bien con esto hemos terminado el proyecto 5 de la semana número 2